Por favor, Intendente Fein, las colectividades están muy conformes, porque usted respetó la palabra empeñada el año pasado, de volver al predio original, pero están preocupadas con la infraestructura, entrada, salida de agua, se llega bien. Creemos que llegamos bien, siempre las colectividades llegamos como corriendo, pero convencidas que lo tenemos que hacer en el lugar que es una marca de la ciudad, que es el Monumento Nacional a la Bandera. El año pasado estábamos en obra, y este año terminada la obra, pero teniendo que instalar nuevas obras para colectividades. Pero vamos a llegar muy bien y con mucha alegría. Fuegos artificiales, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos que cumplir la ordenanza, lamentablemente la ordenanza plantea que el municipio no pueda hacer fuegos artificiales, así que nosotros lo vamos a respetar. Se considera que esta fiesta, usted decía recién que esta fiesta está organizada por las colectividades. Bueno, yo digo, el municipio va a respetar el tema, desde el municipio no tenemos programados fuegos artificiales, vamos a cumplir el marco de ordenanza, aunque consideramos que la verdad que los fuegos de colectividades es una marca para la ciudad. Es parte de la tradición, se va a extrañar. Y en cuanto al bono, contribución. Es voluntario, va a tener sorteos, y el único objetivo va a ser dejar el parque igual o mejor como el que hoy está, para que toda la gente que muchas veces nos dice por qué es en ese lugar, le decimos, es en ese lugar porque es la marca de la ciudad, porque es el monumento nacional de la bandera, y solidariamente vamos a dejar el parque igual o mejor que lo que hoy está. Muchas gracias. Gracias.